Hola amigos, hoy estoy pensando en un blog aquí en mi canal Hoy nos vamos a ir a cenar El look que me voy a poner va a ser este Super chulo, me encanta este vestido, por eso me lo voy a hacer Entonces como acabo de venir a la piscina quiero hacerme como un maquillaje así normal No me quiero poner mucha cosa, pero primero vamos a empezar con este pelo Vamos a empezar primero con este look Peine Otro free free Nos volvemos a palmar Bueno chicos, una vez que tenemos ya como el pelo arriesgado Sin decirlo como entre comillas Ahora vamos a empezar con el maquillaje Me voy a hacer un maquillaje como natural porque me acabo de venir de la piscina y pues como que tampoco me voy a poner el maquillaje siempre igual Así me voy a poner parecido, o sea casi igual Super parecido, o sea que creo que me lo voy a poner igual Pero a lo mejor me lo pongo un poquito menos resaltado, a lo mejor me echo un poquitito de corrector, un poquito de polvos Vamos a empezar por el corrector Bueno esto es un poquito parecido al otro Lo extendemos Bueno mira, está extendido ¿Lo has visto bien? Mira, está bien extendido Aquí es donde siempre me estoy mirando en este espejo de aquí Como con los polvitos Estoy haciendo en esta forma porque si no puede estar largo Mirad, aquí están puestos los polvitos Ahora nos lo extendemos Vamos a poner colorete Lo hago con la luz encendida, mira, ya me he echado el colorete Vamos con este colorete Y no me puede creer que hasta ahora no hayan caído en que puedo encender la luz, ¿sabes? O sea Ahí ya me he echado el colorete, creo que se nota Aunque aquí en cámara, digo, aquí en el espejo no se note O sea, sí se nota, pero no se nota como aquí Ahora toca el polvito de acá Extendemos por aquí Por aquí Y por aquí Echamos brillito Pues voy como a confiar un poco en las distockers que se hacen Ponerle una nariz y dos puntitos por aquí Voy a confiar en ellos Y ya es Sobre todo confiar Pues mira, ha quedado súper re surtona Mira cómo me ha quedado la nariz, cómo me ha quedado este, cómo me ha quedado la boca Vamos con el rímel Mira, ya me he echado el rímel Mira los labios Que yo siempre me los suelo poner transparente Me encanta transparente porque el rojo es muy fuerte Bueno chicos, este es el maquillaje Ahora vamos con la ropa Bueno chicos, me tenéis que ayudar porque me acabo de poner estos pantalones Estos mini shorts abajo No sé si ponérmelo por encima O sea, debajo del vestido O no, entonces vamos a ver cómo me queda Pues puesto con el vestido A ver si no se me ve transparente Mirad chicos No se me ve nada No Porque ahora O puedo poner el vestido más cortito A ver cómo me quedaría cortito No Me gusta más el largo O de adorno en la cabeza Pues me voy a poner Estas gafas Súper bien Tiene que ser todo mi outfit azul Lo respareció al azul Ahí han pensado en ponerme estos guantes O imaginais No, por favor Qué horror Me quedaría fatal La verdad que no me queda tan bien Pero está como roto Y todas esas cosas Bueno, me voy a poner estas gafas Y todos los corgantes Que me tengo que poner Damos uno Pues sí chicos Me han regalado Más corgantes Súper chuli Y me he tenido que poner Más corgantes Este es el primero Bueno, yo no los pongo al orden Porque todos son iguales O sea No son iguales Pero digo que son corgantes Queda igual al orden Segundo Es este Sí, es súper bonito Pues no tiene nada de azul Y no me pega Pero bueno Bueno, sí me pega Aunque no sean los colores mismos Pues hay que poner el tercero Porque yo digo Que me los quiero poner Tercero Mira, es este Súper bonito Me estoy dando cuenta Que con este filtro Voy a saber Cuántos corgantes me pongo Porque yo me pierdo La verdad Cuarto Es este El de la Edelsa Que me encanta Que viene Con esto O sea Están los dos Juntitos Que si tú lo quitas Vas a ver Los dos corgantes juntos Quinto Es este De la luna Y el sol Bueno chicos Yo ya estoy hecha Ay no Que me falta El bolso Claramente que me viene Este bolso De Stitch Donde adentro Va a contener Va a contener Va a llevar Pues va a llevar Estos auriculares Súper importantes Auriculares Yo que sé Pues si en algún momento Quieres escuchar algo O algo Que nadie quiere que escuche Pues súper bien Llevar Auriculares Y más Si son inalámbricos Porque así No tienes que ir Con el cab Que sí Y todas esas cosas Va más cómoda Va más cómoda Pues esto Va bien Que nunca Farte Llevar O sea El móvil Nunca Farte Llevarse Una gomilla Por si Alguna Mejor Recomendaría Una Llevarla En la mano Y otra Metida En el bolso En el bolso Otra cosa Que tienes Que se puede llevar A pañuelos Y más si es del mismo color Que tú La verdad La verdad Es que yo tengo Pañuelos De color Azul Y de color Rosa Y entonces Siempre voy Como que O uso mucho El azul O uso mucho El rosa Que siempre Es bueno Llevar un paquetito De esto Por si acaso Y sobre todo Es súper importante Pues yo creo Que nada más Y pues bueno Un mini Espejito Por si Te quieren Mirar Si llevan Máguilla De retocarte No sé Pues esto Va para adentro Como que no sea Del mismo color Pero bueno Hay cosas necesarias Que no son del mismo color Los auriculares No son del mismo color Lo que pasa es que El blanco y el negro Pega un todo Pero bueno chicos Esto ha sido el final de hoy Dale like Y suscribiros al canal Adiós